Son plazas libres. Lourdes Sánchez es la monitora y nos explica lo divertido que es este taller... ...que se imparte los martes y los jueves de 4 a 5. Bueno, el Zumba es un ejercicio muy dinámico, a ritmo de música, se montan coreografías... ...se hacen varios ejercicios también, bueno, más específicos... ...pero la verdad es que son unas clases muy animadas, los ejercicios son muy divertidos... ...con una coreografía muy chula, con un buen montaje, en fin, muy bien. Unas clases que son una oportunidad única para mover el esqueleto de manera diferente... ...hacer ejercicio y además desconectar de la rutina diaria. Además, compartir este rato con el resto de compañeros también es muy fructífero... ...los interesados pueden inscribirse en la Biblioteca Municipal.